5 de la tarde con 8 minutos, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo van? Carlita, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Urbano. Johnny, Carlos. Carliña, ¿cómo te va? Bien, bien, Carlos. Empecé la semana. Hoy un día lindo, un día bonito. Algo del sol, algo del sol tenemos en esta tarde. Cierto, el sol nos alegra a todos. ¿Cuál es el día? Del sol. No, del padre, infeliz. ¿Cuál es el sol? No, pero al aire. Otra cosa. ¿Por qué al aire? No entiendo. Para que la gente sepa que te quiero. Qué cariño. ¿Tú cómo pasaste el día? ¿Con tus hijos también? Hijos. ¿Tu hijo? ¿Tu hijo? Ah, perdón. El que vino es pasado todavía no lo recuerdo. ¡Feliz día del padre atrasado para todos! ¡Ey! ¡Ey! Sigo en la tarde con nueve minutos. Bueno, bienvenidos a una nueva semana 22 de junio aquí en Radio Capital. Hoy tenemos un programón, así de simple, programón. Oigan, ¿vieron lo de las mascarillas con el logotipo de Alianza por el Progreso? ¿Qué feo es eso, hacer propaganda en una mascarilla? Carlita, ¿qué ha pasado? Cuéntame bien eso. Sí, te cuento, Carlos, que el congresista César combina del partido Alianza por el Progreso. ¿No combina? ¿Su nombre no combina? ¿Qué fue? No combina, no combina el loguito que puso en su mascarilla, ya que él donó mascarilla. Combina, te cuida, puso, ¿no? En una mascarilla que... Además, dicho C. Paso, esas mascarillas no sirven para nada, ¿saben? Esas son las que no sirven, o sea, encima regala basura. Esas son las que no sirven. No, en serio. No, 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 no. Díganle a Combina que esa mascarilla no combina, primero. Segundo, que es un foto que parece Pablo Escobar, dicho C. Paso en la foto. ¿No? Se parece Pablo Escobar. Es de muy mal gusto, es de muy mal gusto, este... Bueno, bueno, esa, la mugre sale con lejía y detergente, así es que para los que quieran usar esa mascarilla, no sé, pues, ¿no? A mí en mi casa falta papel higiénico, no sé, qué pena que no me las dieron. Imagínate que tienen papel gente con su cara. Perfecto. Eso sí combina, eso sí combina. Bueno, Carlita, ¿qué pasa aún? Les cuento lo que sucedió en una denuncia a través de las redes sociales, ya que el congresista, César Combina, donó mascarillas con el estello de su partido, su silueta y apellido. La donación fue emitida por el congresista, ¿no?, a un medio de comunicación, a Perú 21, que le pidió disculpas por el hecho que aseguró que se trata de un error en la producción. Fue todo un error. ¿Por qué? Porque él indicó que fueron donadas con su presupuesto, han sido unas 10.000 mascarillas en la zona de la zona central, y esto fue aprobado tras dos meses por el gobierno regional de Junín, la Direta y el Minza. Ahora, el congresista explicó que el hecho se debe de un error. Hubo todo un problema porque la gente de la zona le dijo que estaban vendiendo estas mascarillas que él había donado. Ah, encima las vendían. Las vendían, las vendían. Entonces, al no... ¿Por qué las vendían? Porque según el congresista no tenían identificación. Entonces, algunas malas personas vendieron las mascarillas. Les puso su sello para que la gente no se avive. No sabe cuántas cajas se pueden haber ido a la venta. Entonces, el modo de solucionarlo fue llamar a otros productores y les dijo que pongan algún tipo de identificación. Algunas cajas se han salido con el logo, con el logo de la A de Alianza para el Progreso, y otro tipo de identificación que dice donación prohibida la venda. Ya... Ya lo están comercializando. Entonces, eso fue el motivo. Unos notos que han entregado tienen el apellido en el distrito de San Luis, y ellos nos hemos repetido... Hubo este error de parte de la producción de quienes colocaron este sello, este logo, el apellido de este señor, de este congresista. Pero encima, además, son unas mascarillas que no sirven. Esas son las que no sirven. Si van a regalar algo, regalen algo que sirva, al menos. No, 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 porque... En serio, eso no sirve. Esas son las que no sirven. Bueno, muy bien. ¿Sabías, Carla? ¿Sabían amigos, gente urbana, que ya han diseñado una bicicleta popular aquí en el Perú? Bicicleta popular diseñada en el Perú ya está lista. Prototipo diseñado por la ATU deberá ser fabricado en serie por ensambladores peruanos. Los ciclistas exigen al gobierno reducir la... Así es que todos ahora andan en bici, chicos. Más ciclovías, no más vamos a necesitar. Y con cuatro polos también, no imagínate nada. También, también, también. Ahora, lo que sería bueno es que los vehículos reduzcan su velocidad en vías urbanas, al menos, para evitar atropellos. Hacen falta 12 kilos de acero, dos ruedas de caucho y una cadena de transmisión para poder mover a una persona de hasta 130 kilos con el simple esfuerzo de estar caminando. Una bicicleta es capaz de trasladarnos sin quemar combustible, reduciendo riesgos de contagio, COVID-19, y a 17 kilómetros hora. Es decir, más rápido que un automóvil en hora punta en Lima. Completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. La bici es uno de los medios de transporte más antiguos de la historia. Y se ha convertido en el vehículo, ahorita, fundamental en esta época. Bueno, es un medio de transporte... El coronavirus no viaja en bicicleta. Es un medio de transporte personal que permite cumplir el distanciamiento social y que solo tiene dos puntos de contacto físico en el manubrio, a diferencia del interior de un bus donde hay pues como más de 30 pasamanos, asientos y todo, ¿no? Respaldares, monedas, billetas, su madre. Olvida, barandas, pasajeros. Por todos lados hay coronavirus en el transporte público. Bueno. Y nosotros, el Perú, el Perú, es el noveno país del mundo en declarar la bicicleta como medio de transporte para frenar este contagio. ¿Qué tal, chicos? Bien, ¿no? Buena noticia, sí. Obvio. El primer paso del gobierno ha sido diseñar un modelo a bajo costo con las mínimas condiciones de seguridad para circular por la ciudad. Esto equivale pues a lo que fue el Volkswagen en Alemania, ¿me entienden? Hacia los 30. O sea, hay más o menos la misma finalidad, un vehículo social, ¿no? La idea es que el costo de esta bici no pase las 250 lucas. Más ya barata. Claro, pero obvio, pues es una bicicleta social, una bicicleta para todos. Claro, no es mucha ciencia ficción la bicicleta, ¿no? No, pero hay biclas de cuánto, de 750, de 900, de 1.200. Tío, hay bicicletas de 12.000 dólares. ¿Y qué hace? ¿Qué tiene? ¿Qué viene con el restaurante? Huelan, no sé. O sea, con restaurante... Con centro comercial incluido. Con centro comercial incluido. Bueno, la... Dime, Carlita, dime. Hay varias noticias, justo también te he mandado ahí un WhatsApp, Carlos. Hay varias noticias en estos momentos. Lo otro también es, uno, los centros comerciales, es lo que se está comentando. Y lo otro también, Carlos, ¿quién no ha probado la gelatina, flan, de la marca negrita? No sé si has escuchado de la marca negrita. No, Carlita, en... Ya, eso, luego vamos a hablar de esto. Te mando un WhatsApp también respecto de... La mazamorra negrita, pues. Mazamorréate con negrita. La mazamorra, sí, sí, te acuerdo de... Claro, claro, que ahora ya no va a ser negrita, sino blanquita. Hablando de eso, la gente que comenta de la nida blanca, blanca flor, ahora están que comentan de todos los nombres de las marcas. Charly tiene su nida blanca. Carlitas, Carlitos. 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 La fabricación estará, hablando de la bicicleta, la fabricación estará en manos de un gremio de ensambladores peruanos que serán favorecidos por esa iniciativa empresarial de cara a la reactivación económica post-pandemia. Uy, qué linda noticia. Todo el mundo ahora podrá tener bici, alucina. Mira, cuenta con luces, casco, una parrilla unida al chasis y otra parrilla desmontable. Tiene una tubería de una y media pulgadas, frenos V-brake de aluminio, aros doble pared, eje central de rodaje, radios de acero inoxidable y asiento ergonómico. Es una bicicleta urbana, aro de 26 pulgadas. Olvídate, pues. El tipo de llantas de categoría de paseo permite una rodada más eficiente para la pista, logrando evitar una pérdida innecesaria de energía. Se cuenta equipada con tapabarros y tapacadena, capaz de evitar ensuciar la ropa con salpicaduras del pavimento o la lubricación de la cadena. Además, estará equipada con luces recargables por USB para hacer visibles a los choferes de vehículos motorizados, peatones y otros ciclistas. Qué buena. Miren, escuchen esto. Con la finalidad, llámanos 212-5353, con la finalidad de realizar las pruebas de resistencia y calidad, se contrató a Urbano, quien se sentó encima de la bicicleta y no desinfló las llantas. Solamente se notó la presencia de hernias y várices en los rayos de la bicicleta. Caramba, hombre, calle vos. Esos aros. Pero por lo demás, las llantas no sufrieron. Con la finalidad de realizar las pruebas de resistencia y calidad, se contrató a la Universidad Nacional de Ingeniería, teniendo un informe favorable. Esta casa de estudios afirmó que la bicicleta peruana permitirá una experiencia segura que reduce complicaciones mecánicas y el sobresfuerzo físico. Ah, pero esta es la propia. Esta es la bici. Esta es la acleta. Es una bicicleta unisex. Listo. ¿Sabes cuánto soporta? 130 kilos. Ya, sobrado. Entramos todos. Bueno. Parrilla trasera adherida, parrilla delantera adaptable, una puntera de ruedas, trasera. No, olvides que tiene todo. Existen diversos tipos de frenos, además. Las que bloquean la masa central de las ruedas y las que bloquean el aro con fricción en su pared lateral. Uno va a poder elegir... Y el tipo de freno que han elegido para la bicicleta peruana es el de fricción con la pared lateral del aro. No, pero ya quiero ya, me encanta. Se deberá definir en el mercado cuál es el más accesible para desarrollar finalmente la propuesta. ¿Cuál será su precio? Según la UNI, la Universidad Nacional de Ingeniería, su costo de producción, ojo, podría bordear los 250 soles. Y el precio final en tiendas o locales de ensamblaje sería entre 300 y 400 soles. Ahí, perdón. Por ahí está. Incluidos en casco, las luces y las parrillas. ¿Qué tal, Carlita? ¿Qué opinan? ¿Está bien, no? Me parece bien, me parece bien que la UNI está trabajando en esto, en este informe favorable de la... Ya, ya salió el informe, claro. Así es. Y el costo, Carlos, el costo también es importante. Sí, obvio. O sea, el precio de costo es 250 soles. Y se espera que se venda, pues, el precio de venta al público sea de 300 o 400 soles, ¿no? Más o menos, no más. Tiene todo acá. ¿Qué es para mí? ¿Qué es para mí? ¿Qué es para mí? ¡Aló! Hola, Roxana. ¿Cómo estás? ¡Eh! Hola, buenas tardes. ¡Buenas tardes! ¿Cómo te va, Rox? ¿Todo bien o no? Estoy contenta. Sí, sí, sí. Gracias a Dios, sacando la vuelta a la pandemia, poniendo buena cara, nada más. ¡Odio! Pero claro, claro que sí. Oye, ¿tú te mueves en bicicleta o no? He aprendido. He aprendido y, en verdad, buenísimo, porque uno que me ayuda es estresarme. Me estoy yendo a la oficina en bicicleta. Ya. Tres veces a la semana, este, y el precio que acabas de indicar, buenazo, porque, bueno, normalmente una buena bicicleta es a partir de los 500, 700 para arriba, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Será que yo tengo la misma bicicleta? A mí, además, las bicicletas duran un montón. La bici que yo tengo data de... ¿Cuántos años estoy de mí? Olvídate, tengo una bici hace 13 años. ¿La misma bici? ¿13? Ah, mire. Sí. No, yo recién, desde marzo, estoy aprendiendo lo que es manejar bicicleta. Pero muy bueno. Me ha ayudado bastante. Ah, sí. ¿Con tus rueditas a los costados aprendes para que no te caigas? No, no tanto, pero... Pero que siempre, ¿no? Quería mandar un saludito, por favor, discúlpame. Por favor. Bueno, ya viene mi cumpleaños y la voy a pasar lejos de mi hija. Está estudiando ella en Inglaterra. Quiero mandarle un beso, estoy grabando esta llamada. Bueno, ¿cómo se llama tu hija? Nicole. Hola, Nicole, ¿cómo te va? Tu mamá ha llamado aquí a Radio Capital para mandarte un saludo hasta Inglaterra. Así es. ¿Y qué estudia ella? Estación de Economía. Ah, mira, qué bueno. Así es. Sí, gracias a Dios. ¿Fue becada o tú eres billetona? No soy billetona, pero tengo un gran esfuerzo para que ella esté allá y se lo merece. Claro, está bien. Qué bien. Bueno, Nicole, aprovechalo, ¿no? Nicole, aprovecha eso. Es una suerte. Uno tiene que aprovechar las oportunidades, tomarlas. Es el estudio. Ya dependerá de ella lo que quiera continuar. Claro. Yo cumplo como padre y madre con ella y ya. Dependerá de ella también. Con él que sea feliz. Es lo más importante. Obvio, tremendo esfuerzo. Tremendo esfuerzo. Y otro saludito para las chicas de solteras desquiciadas. ¿Qué? Para Billy, Mada, Tessy, que son guapos. ¿Solteras desquiciadas? Para Julie, para todas las chicas. ¿Todo bien? ¿Solteras desquiciadas? ¿Todo bien en casa? ¿Tienen WhatsApp? Caramba, hombre, calle Bo. ¿Y por qué ese grupo de WhatsApp se llama solteras desquiciadas? Porque éramos solteras cotizadas, pero con la pandemia ya estamos desquiciadas. ¡Qué buena! Claro, una se pasa de vueltas uno con la pandemia, ¿no? ¿Hace cuánto que no tienes sexo a partir de la pandemia o te subís con tu pareja? ¿Cómo es la historia? No, soy soltera, pues si no me estaría en el chat, ¿no? Pero... No, pero estar soltera no significa que no tenga sexo. Es que tú dijiste pareja. Ah, ah, bueno, pero puedes no tener pareja y tener sexo. ¿Qué conteste, hombre? Claro, no entiendo. No, es de acá, pero a mí en privado. Bueno, eso es tan chismoso, pero de todas maneras... Está bien, está bien. Tampoco, tampoco. No, claro, es que uno ya no soporta, pero ya acaba, ¿no? Ya acaba ya la historieta esta, más o menos. Más que acabar, ojalá que hayamos aprendido, en verdad, porque diera la impresión que muchos no hemos aprendido y esto, en verdad, tanta gente que ha fallecido, que no sea por las puras, ¿no? El gobierno que aprende... Oye, por si acaso Urbano está anotando tu número telefónico y seguro te va a poner un WhatsApp porque es así medio enfermo. Así es que no, no, no... Ay, por favor, yo le dije una vez que quite esos aplausos y chistes que te pones al... Ya, pero a nosotros nos gusta ese problema, caramba, soltera desquiciada. Bueno, bueno, te felicito, qué bien lo de tu hija, la verdad, qué bueno, debes estar muy contenta por eso. Así es. Un beso, fíjense mucho de usted, familia también. ¿No quiere mantener un novio o algo? Digo, novio, digo, un novio, un novio toy boy, me ofrezco como toy boy. Le paga, esto se le dije en Londres, tiene billete de todas maneras, no jodas. Este, claro, ese cuento enorme, un esfuerzo, sí, claro. Sí, sí, sí. Y seguro le cuesta, obvio, claro que hace el esfuerzo, no me cabe la menor duda, pero no es que está comiendo lentejas tampoco. Más bien, ¿no quieres un toy boy? Yo me presto, en esta época, olvídate, con que me pague el seguro privado, ya está, ya. Un beso. Ya, hablamos por inbox. Claro, hablamos por inbox. ¿Cuántos años tienes? ¿Perdón? ¿Cuántos años tienes? 40, 40, pero justo a fines de este mes cumplo 41. ¿Cumples 41 a fines de este mes? Sí. ¿Oh, coincidencia? ¿Coincidencia? Valdós también tiene 41. Yo también cumplo 41. Bueno, que te vaya Lito, un beso. Chau. Cuídate, 5 de la tarde con 25 minutos. Hola, Gianfranco, ¿cómo te va? Hola, Che Carlito, ¿cómo está mi hermano? Doctor, bajando el nombre de tu radio, desactive el altavoz. Y ahora sí. Oigan, ¿alguien ha ido a un centro comercial el día de hoy? ¿Han pasado por algún centro comercial? Porque ya reabrieron sus puertas. ¿Qué miedo? Sí, sí, sí. Carlito, ¿me escuchas ahora sí? Si tú tomas distancia, no pasa nada. Sí, te escuchamos. Oye, Carlito, el viernes llamé para saludarlo a los chicos, a ti, pero bueno, estoy llamando ahora porque me falta saludar al último papi Ricky. Tú, Che Carlito, ¿qué pasó, hermano? ¿Qué? Te peleaste ayer el viernes con Yosmeri y no te dejó salir. ¿Qué pasó, hermano? Sí, sí. Me fui de batida con Yosmeri. Ah, oye, hermano. No me iba a perder esa oportunidad de todas maneras. Me haces abatida, olvídate, no sabes cómo baten. Qué maldito. Oye, hermano. Dime. Oye, oye, Carlito, te he hablado porque quería saludarte. Mira, yo el día martes me conmovió mucho el hecho de que tú hayas venido con la cara pintada. Eso fue un tremendo detallazo para mis hijos. Fina cortesía de mis hijos, mis hijos, pues, me pintaron la cara. Fue un tremendo detallazo para tus hijos, que les enseñas lo importante que son para ellos, que ellos son para ti. Y te felicito, hermano. Yo sé que tú eres el papá que tú siempre has querido ser y has cambiado tu historia, hermano. Te felicito mucho, así como tú, que eres alguien que inspira. Yo también voy a cambiar mi historia el día que me case y tengan mis hijos. Yo también quisiera ser así, tan tierno, amiguero, con mis hijos, así como tú no eres, Carlito. Eres un ejemplo. Y yo me quiero ahorita dar el gusto, Carlos, de, mira, yo el día viernes invié en un destaque. No sé si lo recibiste, el detalle que te envié. No, espérate, aguanta, aguanta. Atención, atención. Atención. Nuestro oyente estrella, Gianfranco, está reportando... Carlita, escucha, ¿no? Estás escuchando, Carlita. Está reportando que ha dejado un regalo aquí en la radio para este servidor y no lo he recibido. Aviso de servicio. Oye, Johnny, no mentí, oye, Johnny, mentiroso. Johnny me dijo, no, si ya lo entregué, me dijo. Johnny lo había entregado, si yo no he estado operativo. A la denuncia pública, hermano. ¿Cómo es? Ya, oye, escúchame. Se detecta rojo de regalos en Radio Capital. El operador Johnny... Cárcamo. Johnny Cárcamo. ¿Qué es tu apellido? Cárcamo, ¿y cuál es tu apellido? Umbo. 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 Jumbo. Umbo. Umbo. Ah, muy bien. El operador Johnny Cárcamo Dumbo. Sus apellidos, coño. Pucha, es bullying de todas maneras, ¿no? Eso tengámoslo claro, ¿no? Tengámoslo claro, ¿no? Tengámoslo claro que es bullying. Bullying de todas maneras. Ahí de boca, hombre. Tenemos una nueva víctima de bullying en el programa. Dumbo. Bueno, pues nosotros no vamos a bulearlo, ¿eh? Exacto. No. ¿A quién? A Dumbo. Bueno, a ver, Johnny Cárcamo Dumbo, por favor. Pronúnciate. ¿Qué le has dicho a Gianfranco que dice que me ha dejado algo y hasta ahora yo no veo nada? Los regalos que nos enviaron, pues. Y Urbano. ¿Y dónde están? Y Urbano lo tiene en su mochila que de aquí te lo entrego. ¿Perdón? Sí, Urbano. Oye, ¿se roban las cosas ustedes? ¿Urbano? ¿Dicen? ¿Qué vergüenza se roban? ¿Qué me dejaste? En serio, brother, no recibió nada y no estoy bromeando, ¿eh? ¿Qué me dejaste? Bueno, ya yo confío en ellos, ya que ellos te van a ver que está ahí. ¿Y qué vas a confiar en un vendedor de drogas y en un vago? Estos trabajos que tienen son de fachada, que se puede confiar en esta gente. La van dinero. Pero no me ofendo. No me voy a ofender porque entiendo, amigos míos, que, bueno, son de rateros, pues. Y ya está. Así como el chavo. Ratero. 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 Pero, en serio, Johnny, no me ha llegado nada a mis manos. ¿Qué es? ¿Cuál era? Ay, Johnny. Carlitos. Carlitos, Carlitos. Bueno, en fin, es un detalle que te he dado para ti y para los chicos. Ah, una huevadita. Y mira, yo el día viernes también, el viernes me dejé también una pizza. Y yo me imagino de que entre Johnny y Urbano se le han comido todo y todo. Una pizza también me ha dejado. Para que vuelas, ¿ya? Pero, ¿sabes qué? ¿Una pizza también se ha dejado? Acabo de comprar una pizza ahorita, porque me la voy a dejar ahorita en la cochera, para que tomas tú también, sí, Carlitos. Pero no, doctor, no gastes, doctor, tranquilo. Calla de boca, hombre. No. ¿Qué? ¿Usted quiere comer? Para si no es. Ya la compré, hermano, me compró para ustedes, chico. Para ti también, Carlitos. No, doctor, no, mía, no gastes, doctor. Te voy a decirle de mí, que le digo a mi vieja. No gastes, mamá. En serio. En pizza, no, pollitos, puede ser. ¿Yan Franco? Pizza no dice, pollo, prefiere. ¿Yan Franco? No es necesario, ¿yan Franco? Con que sintonices el programa es más que suficiente. ¿En serio? No, bueno, pues, era simplemente para celebrarle su día también. Gracias, doctor. No es necesario, en serio, no es necesario. Te agradezco el detalle, las ganas de lo de la pizza y todo. Pero no es necesario porque, mira, mientras que tú la dejas en portería, se enfría. Entonces ya va a llegar fría aquí a la cabina. Eso. No, tranquilo, doctor, en serio, no es necesario. Te agradecemos mucho, en realidad. Tú te agradeces. Más bien, ¿no me puedes regalar una de bicicleta de esta? Eso sí, regálate algo bueno. Un baño, una pizza, una pizza. Una pizza yo también me la regalo. Bueno, Carlita, ¿te parece bien ese regalo? Yo, Franco, con que nos escuchas todas las tardes y siempre digas que escuchas capital en las encuestas, pues eso es lo mejor. Oye, doctor, ¿y qué pizza nos querías traer? Así como para saber, nomás. Bueno, una pizza, bueno, reconocida, ¿no? Mira, Marca, pues. O sea, para tenerla a las millas. ¿Cuál, la que venía con cucarachas de su antiguo dueño? Caramba, ¿no? Porque eso era basura, ¿no? Lo que vendían. Lo que vendían. Lo que vendían. Pafado. Carlitos. Dime. Algo que... Hoy, Carlitos. Hoy es mi cumpleaños, Carlitos. Qué bien. Cómete la pizza. Te regalo una pizza que me vas a regalar. ¡Ey, Día! ¡Yan Franco! ¡Ey! 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 30 es una super edad. Ocurren cosas muy potentes en los 30. Esa es una década muy potente, la de los 30. En serio, ¿ah? Te digo en serio. La década de los 30 es una época donde hay que sacarle punta al cohete. Así. ¡Rá! ¿Qué? Es una época para rajarse, para hacer todo, para volver a hacer y rehacer. Y hay un tramo en los 30 en el que ya casi casi te das tu primer... A los 30 en esa década, uno ya se da su primera vuelta en la manzana. Y así funciona el asunto. Bueno, oye, Franco, todo... Tú eres el... Nosotros somos los co-creadores de nuestras vidas. O sea, todo lo que quieras que ocurra va a ocurrir. No hay mucho que decir con eso. Y yo, desde aquí, lo único que me queda como pata tuyo, porque ahí hay una relación, nos escuchas todos los días, hablamos casi diario. Claro. Es desearte, tirarte toda la energía que tenga posible, la buena, obvio, para que tu creación sea perfecta. Y lo perfecto no tiene que ver con lo que hay a los lados. Lo perfecto no es lo que hace el del costado y yo quiero ser así. Lo perfecto es lo que tú necesites en tu vida. Yo deseo, de todo corazón, que ocurra en tu vida todo lo que sea necesario para que tú seas esa construcción de ser humano que quieres llegar a ser. Y que lo aceptes, además. En el aceptar todo lo que es necesario, también están los momentos no tan agradables. Que, por lo general, son los que nos pulen. Ahí hay un regalo muy potente en los momentos menos agradables. Entonces, desde ahí, doctor, y también que tengas muchos momentos agradables y hermosos, que son los de disfrute, justamente. Y porque así es, uno también cosecha. Entonces, disfruta que seas perseverante en la siembra y abundante en tu cosecha. Y que así sea tu vida siempre. Un abrazo fuerte, Gianfranco. Y no regales pizzas basura. ¿Qué? ¿No quiere regalar una pizza a Raúl, gordo? No, una pizza a Raúl, mejor juego a Frisbee. Ya, de esa manera, le dejo entonces. No, no la dejes. Esa pizza, guárdala para celebrar. Mira, lo que puedo creer, esa pizza, para ti. La celebras, para ti. Y te sientas, y la disfrutas, y ahí concentra toda tu felicidad ahí. En serio te lo digo. Ya, hermano. Y, hermano, quiero que le ponga una canción, Urbano. ¿Puedo escuchar la canción, Urbano? Ya, pero es el típico, Pata, que cumpleaños, llama a la radio y pide una canción. Qué gracia. ¿Qué quieres escuchar? Una canción, mi himno, por favor. Si puedes, ponte la canción Tú en la fe de los Cuevas. Tiene un mensaje muy tremendo. Es el himno. Canción con mensaje, qué aburrida. Canción con mensaje, no, gordo. A mí me ponen canciones satánicas. ¿Qué canción dijo? Este, no tengo fe. Se llama, Tuve la fe de los Cuevas. Es el Trump, pero potencia. Tuve una fe. Tuve un feo, no sé. Bueno, señor, un abrazo, que tengo que meter en el corte. Chao, feliz cumpleaños. Cinco de la tarde con treinta y cinco minutos en Capital. Mi papá, la pipa, pa' que quede, mamacita. Integración al Bicentenario, tercera edición. Construyamos un país mejor. Nuestros estudiantes necesitan un mayor apoyo de sus familias en este tiempo de clases a distancia. Trabajemos unidos para darles una educación de calidad. Por ello, el grupo RPP y Radio Capital presentan Integración al Bicentenario, tercera edición. Porque unidos, nada nos para. Construyamos un país mejor. Ingresa a integracionalbicentenario.pe y entérate más. Integración al Bicentenario, tercera edición. Construyamos un país mejor. Es organizado por Radio Capital, con el apoyo de Movistar. Cuenta minutos. Algo tiene que ocurrir, ¿no? Porque no es posible, las clínicas se pasan de abuso. O sea, no es posible que uno se quede empeñado por vida. Esta, este, si es que entra por COVID-19, ¿no? Y voy a hacer un comentario que va a sonar feo, pero, y si sales vivo también. Y lo digo con conocimiento de causa. Este, durísimo, durísimo. Clínicas, ¿sí o no, Carlita? Están bien abusivas las clínicas cobrando a... ¿Carlita? Tienes de pagar. Y lo peor del caso, Carlos, es que mucha gente, que ni siquiera es de clase media, va a las clínicas y les cobra de modo exorbitante porque en hospitales como el Salud, o hospitales también del Mincha, no encuentran una cama y tienen que ir a clínica. Ese es el tema que hoy vamos a tocar porque nos está tocando a todos. A ver, leo aquí esto que me comentabas ahora, ¿no? Que el Ministro de Salud, Víctor Zamora, ha anunciado que el gobierno está trabajando para que, 100 días después, para que exista una tarifa social en las clínicas privadas con el fin de evitar que sigan cobrando cuantos montos a las familias de los pacientes. No, la cuenta te sale por lo menos 60, 70 lucas gris, 70 mil soles, ¿ah? Y si sales vivo. Mi familiar no salió, ¿no? Estamos dialogando para llegar a un acuerdo con las clínicas privadas y tener una tarifa social en los costos de las atenciones de pacientes. Zamora no dudó en criticar el accionar de algunos locales de salud en esta emergencia. Hay mucho que reparar en nuestro sistema de salud. Ciertamente, algo de eso es evitar que algunos agentes de economía lucren con el dolor y sufrimiento de las personas. En fin, increíble, increíble. Piden poner freno a clínicas abusivas por precios imposibles de pagar. La denuncia sobre costos exorbitantes que realizan conocidas clínicas privadas por atender a pacientes con coronavirus ha provocado indignación y rechazo en la población. Sobre todo cuando estamos en pleno estado de emergencia, ¿no? En estos lugares cobran unos 10 mil soles por día a los pacientes internados y hay casos de familias que deben más de 400 mil soles. No pueden lucrar, o sea, Dios mío, más de 100 mil dólares. 400 mil soles son más de 100 mil dólares. Son 115 mil dólares, 120 mil dólares. ¿Qué es esto? No pueden lucrar de esa forma con la vida de las personas. Hay gente que está vendiendo su casa, literal, literal. Ante esta situación, el jefe de su salud, que es la Superintendencia Nacional de Salud, Carlos Acosta, informó que las familias pueden denunciar dichos cobros abusivos llamando a la línea 103. Si el 103 ni con la justa lo contesto. En caso se detecten cobros excesivos, ¿cómo es? En fin. En fin. Estoy con Carlos Zúñiga. Él es presidente de la Asociación de Defensa al Consumidor Elegir. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Esta vez, si normalmente ando asado, hoy estoy peor que nunca, porque el escenario ahora sí es intragable. El hecho de que hayan, justo hemos visto una denuncia de un señor que estuvo internado un par de meses, y le ha venido una cuenta de 700 mil soles. Dos meses son, o sea, 7 mil soles. Es totalmente impagable. Eso es absurdo. Es absurdo. No es que le han hecho una operación de alta cirugía en Estados Unidos. Es absurdo. O sea, ya es de locos. Doscientos mil dólares. Doscientos mil dólares. Y entró por COVID. Y entró por COVID, ¿no? Y además, el tratamiento, no nos perdamos de vista que el tratamiento es un tema de seguimiento, de acompañamiento, es de algunos medicamentos para hacer que la enfermedad no sea tan mala como podría ser, pero ahí termina el asunto. No es que lo estén vacunando con un remedio experimental. Y si me hacen los números, ¿ah? Y sabes que si me hacen esos números, ¿no? O sea, sí, creo eso que tú estás diciendo de todas maneras. Una persona que ha estado dos meses, tranquilamente puede salirle 700 mil soles la cuenta. 700 mil soles, claro. Te digo, este, 50, a mi familiar, este, más o menos han sido... Sí sale, pero claro. 70 mil soles por menos días. O sea, 70 mil soles por 10 días. Son 350 mil soles por mes, o sea, un poco más de 10 mil soles diarios. ¿100 mil dólares en un mes? Sí. No, 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 eso no puede ser posible, eso no, eso hay, o sea, algo no está bien. Y sin embargo existe, ¿no? Entonces... Y los seguros además no cubren tampoco, ¿no? Y peor aún, creo que los seguros no cubren en su totalidad. Hay algunos que sí, pero no en su totalidad de todas maneras. Además, hay una cosa que tenemos que tener en cuenta que es que, ¿dónde van a cobrir los seguros si no hay camas? O sea, tú puedes tener el seguro contratado, que era lo mismo que decíamos cuando empezaron de nuevo los líderes, que era, claro, la empresa se comprometía a ponerle seguro, pero ¿y ese seguro para qué sirve si la cama no está, si el respirador no está, si el oxígeno no está? Entonces, y acá hay otro tema que, y lo dijo Carlita, que es muy importante, que este no es un asunto de elección, no es que, ah, este, yo prefiero como, quiero estar más comodito en el sector privado, me voy a mi clínica y pago, pues, porque... No, acá el asunto es que quienes tienen este problema no son quienes tienen seguro, son la mayoría de peruanos que, si es que Dios no quiera, termina cayendo en este tema, a la hora que se va a atender, no encuentra sitio en la salud que es su seguro, o de repente no tiene, porque no tiene ingresos, y estas personas que precisamente son las que menos tienen, son las que tienen que ir a pelearse al privado, y el privado le dice, no señor, usted tiene que poner una garantía de 30 mil soles para que lo dejemos dormir. Una garantía de 20 mil, 25 mil soles, ese es entre 20 y 30 mil, sí, tal cual. O sea, aquí, aquí se hay que hacer súper claro, porque claro, yo podría decir, sí, mira, usted reclame frente a su salud, y todo va a ser, este, la octava maravilla, y de repente lo van a atender, acá no es el caso. Aquí escuchamos con muchísima preocupación al ministro, y escuchamos también a la gente de su salud, diciendo de que no, que se quejen acá para ver cómo se resuelve, y no, este es un problema de una falla a nivel Estado. La ley, la ley, permite que en circunstancias excepcionales se puedan tomar medidas excepcionales, precisamente para atender los temas de salud del país. Esto no quiere decir que estemos pidiendo de que se quite, o sea, y que se le expropien las clínicas, no, acá lo que estamos diciendo es, el Estado sabe cuánto se gasta por paciente por día, incluyendo luz, agua, todo, todos los servicios, cuánto se gasta en un día de un paciente. Si quieren a eso, sumemos de un porcentaje de ganancia, porque bueno, a la empresa privada, el lucro, etcétera. Esa tarifa, nosotros tenemos la certeza por el mango de decirle a la clínica, mira, esto es lo que te ofrezco por paciente por día, y esto es lo que te voy a pagar por paciente por día. Y si tú no quieres, nos vamos a la difícil, y la difícil es, me encargo de tu operación porque la ley me lo permite. La ley general de salud dice explícitamente que en un escenario de emergencia hay una responsabilidad de los actores, o sea, de las clínicas, y bien las privadas, de ofrecer un servicio, pero no solamente es un servicio OX, o sea, de dar salud, sino de darla con oportunidad, o sea, que tenga uno la capacidad de ingresar, con seguridad y con calidad. No dos de tres, no uno de tres, no todo. Entonces, si eso no ocurre, nosotros tenemos todo el derecho de ir como Estado a decirle, mira, señora clínica, usted, yo le voy a pagar X soles, que es el cálculo que he hecho, incluyendo su ganancia, no crea que nosotros nos hemos vuelto, no, ok, con su ganancia. Si usted no quiere, nos vamos al otro lado, y ahí sí es sin ganancia, sin nada. Pero para eso se necesita una voluntad política que no existe, mientras tanto la gente se muere. Y es una vergüenza, es una ridiculez tener boletas de seis cifras, así de cientos de miles de soles, para gente que precisamente es la que no pudo ser atendida, debido a la propia incompetencia del sector público. O sea, esto es un barco que se va agua por todos lados. O sea, ¿tan cabón es el Estado? Sí, sí, totalmente. O sea, yo la verdad que no entiendo. ¿Sabes qué está pasando? No entiendo. Y tenemos un presidente tan pelotudo, no hace nada, nadie hace nada. Y como tú dices, y esto no es un... y esta es una situación de emergencia. O sea, esto es... Debido a muerte, literalmente. Esto es grave. Esto no... esto le está pasando simultáneamente a mucha gente. No es un descuido y por ahí, bueno, ya. No. Esto es una situación... estamos viviendo una situación de emergencia. Y hay una ley, y como tú bien dices, hay una ley, ¿correcto? ¿No? Sí. La ley general de salud. La ley general de salud. Y entonces, y nadie hace nada, o sea, el Estado, la autoridad, el ministro, el otro... Están negociando una tarifa social. Se demora un huevo en negociar la tarifa. Claro, como no se les mueren a ellos los familiares, porque así funcionan los políticos en el Perú y las autoridades, cuando se les muere el familiar, ahí se ponen las pilas. Pero como a ellos no se les mueren los familiares, sino se están muriendo a nosotros... ¡Ah, qué miércoles! Igual, igual, no es como... Sí, estamos viendo los protocolos, ¿para qué abras tu negocio? Claro, como tú tragas, porque tú tragas... Como tienes sueldo... Tienes tu sueldo fijo, no te rompes los lomos, y no estás así jodido como todos... ¡Ah, sí, está larga! O el bono. Hay gente que se creó un bono, se creó un bono para que la gente pueda comer. La gente que no tenía plata, que no podía salir a la calle. Este bono hay gente... Hay millones de personas, creo que son dos millones, quienes todavía no lo han recibido. Ya hemos pasado 90 días de cuarentena. Ese fondo, que era para el primer mes, hay gente que todavía no lo han recibido. Si hay gente que no tenía para comer, es gente que ya se murió de hambre. O sea, este es el escenario del nivel de competencia con el que se está manejando. Y ahorita, con el tema de salud, es más dramático todavía. O sea, no podemos estar en una negociación de... A ver si es que la clínica traca la tarifa social, y para nada. Acá lo que tenemos que hacer es decir, invocando la Ley General de Salud, nosotros venimos con esta oferta. Esta oferta que dice que te voy a pagar tanto por paciente por día. Tómala, o yo tomo tu cama, ¿no? La cama de la clínica. Porque eso es lo que le correspondería a un Estado que... No está firme, pues. Un Estado que realmente se esté preocupado... Un Estado con pantalones. Un Estado con pantalones. Tal cual. Ese es el tema. Bueno, no sé si tú habrás tenido algún paciente, un familiar, pero yo sí. Y entonces todo lo que dices me hace sentido. Y es tal cual. No es una fantasía, no es un número puesto en el diario por algún alarmista. Es tal cual. Dime, 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 perdón. Sí, lo que pasa es que ahorita... O sea, yo pensando, más bien pensando como en alguna solución para poder tramitar el tema y que la gente no se muera, que finalmente se tiene que hacer el objetivo. El objetivo no puede ser de a ver si se logra algo en la negocia. Acá, cuando hablamos de vía o muerte, tenemos que hablar de soluciones inmediatas. Debería haber temporalmente, así como salud en condiciones regulares, cuando no tienen cama y tú te vas a un privado, tú luego le puedes pasar la factura de salud. Cosa que puede pasar porque el Estado te provee un servicio de salud, es un servicio que tú pagas. Entonces, si no cumplen, tú puedes reclamar y puedes pedir el cumplimiento de eso que tú has tenido que gastar en otro lado. Eso se debería poder aplicar por lo menos de manera temporal. O sea, que si uno sale y la clínica le dice, no, señor, necesitamos una garantía de 30 mil soles y va a costar 10 mil soles diarios, debería haber un mecanismo automático para que eso, si tú estás asegurado en el Estado, sea inmediatamente cubierto, o sea, esa garantía sea cubierta por el Estado, por lo menos de manera temporal, hasta que se termine de solucionar la negociación. Porque si no, la persona se va a morir. Y ese es el tema de fondo. Entonces, ese monto que se iba a gastar en la salud pública, que se pase como para parchar la garantía para que esa persona por lo menos pueda entrar y ser atendida, que eso es lo que nos debería estar preocupando hoy día, y no la billetera del dueño de la clínica. Porque ese es el tema de fondo. Maldito país, francamente. Hay llamadas telefónicas. Vamos a resolver las consultas de nuestros oyentes. 2-12-5353. Hola, Piero, ¿cómo estás? Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Perdóname, un segundito, un paréntesis antes. Claro, no estamos hablando de algo electivo. Estamos en una situación en la que no podemos elegir. Porque si yo elijo ir a la clínica, quiere decir, bueno, ya está, es mi responsabilidad. Yo estoy eligiendo. No sé, porque me jode, no me gusta el Sabogal, no me gusta el Hospital del Empleado, el Hospital Obrero, porque no sé, cualquier fantasía de esas, cualquier cosa, porque no me gusta, no quiero. No, el tema está en que estamos en una situación no electiva. ¿Correcto? No hay posibilidad a elegir. Entonces, eso constituye ya por sí una emergencia nacional. Es un tema de emergencia nacional. Y ahí entra esa ley de salud a la que hace mención Carlos Zúñiga. No es un tema que, bueno, a ver, hoy estoy con COVID-19. ¿Dónde voy? Ay, qué feo. No me gusta el Hospital del Empleado. Me voy a la clínica tal. No, no, no. No hay sitio en el empleado. No hay sitio aquí. No hay sitio allá. No hay posta. Está todo reventado. Bueno, me dio una clínica a la que me reciba. Uf, me recibieron en esta. Chanque. Entonces... Claro, cuando la alternativa es no morir. Cuando la alternativa es morirte, no es una elección, pues. Claro. No es una elección. Entonces, y en un momento de emergencia, porque esto es una emergencia nacional, mundial. No, no, o sea... ¿No? Estamos en una emergencia nacional. Y seguimos. Esto continúa. Esto no ha bajado. Hasta ahora la meseta, pobrecito, enséñale a Vizcarra lo que es la definición de meseta. Pobre hombre, no sabe nada. Hasta ahora no hay pi. Conectamos así. Ta, 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 ta. No, o ya se llegó a la meseta, ya a la curva. No, no. No, es una meseta sinuosa, llamémosle. Es como oscilante ondulada. Como sea, si no está ocurriendo eso, algo hagamos. Algo tendrían que hacer. Algo tienen que hacer. No es posible. Hola, Piero. ¿Cómo estás? Discúlpame, te dejé colgado un rato. ¿Cómo te va, Piero? Hola, Carlos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien. Venido al programa. Bienvenido. Carlos, con respecto al tema de verdad, o sea, sí... Bueno, lamentablemente tristeza mucho lo que está pasando en el país. Sí, sí, es el Perú. Así funciona el sistema de salud, lamentablemente. A veces hay gente que, como dices tú, no voy acá a escoger y todo eso, pero lamentablemente, mi estimado, yo te comento que sucede así porque hay un familiar, un compañero de trabajo que tenía un familiar y lamentablemente no la atendieron a tiempo en el hospital 2 de mayo. Es muy lamentable ver que a veces no hay cama, si a veces para sanarte o para sanar a un familiar tienes que ir a una clínica que se aprovechan de esta situación para cobrarte lo que se les venga a la regalada gana, mi estimado. Y te comento porque tengo un familiar que como mi amigo no tenía para pagar una clínica lo que le estaban pidiendo. Le dijeron, ¿sabe qué, señor? Mire, le vamos a dar esto, tómese azitromicina y que eso y que lo otro y lo mandaron a su casa a hacer cuarentena. Y no solamente las clínicas, Carlos, también la farmacia, los medicamentos, o sea, se aprovechan de la situación, se aprovechan de la gente como para sacar provecho de todo. Y lo que dice también, Carlos, es muy cierto sobre los bonos. Todo eso es una mentira, de verdad. O sea, los bonos decían que iban a salir para ciertas personas, para cierta cantidad de gente. Es una total mentira. Es una total mentira porque después el presidente sale a hablar que estamos en una cierta cantidad, que está bajando la meseta y que este y que el otro. La verdad, o sea, ya nadie le cree, nadie le cree. Y los bonos son una total mentira. Te lo digo porque yo también tengo amigos que son vulnerables, son de familia vulnerable. Tanto soñaban por ese bono, porque a las finales no les tocaba. Y sobre todo, la verdad, yo creo que muchos se aprovechan de la gente. Las clínicas, no solamente las clínicas, las farmacias para conseguir medicamentos. He visto personas que hasta han conseguido hasta oxígeno. Le cobran el oxígeno también una cantidad, pero enorme. Yo creo que... Y hay un mercado negro gigantesco en paralelo porque el Estado no se encargó de hacer que esa repartición sea de manera eficiente. Al final, como decía, estamos haciendo agua por todas partes a la vez. Entonces, ¿y quién paga esos platos rotos? La gente que ha sido contagiada. Todas las normas deberían estar pensadas en evitar nuevos contagios y en atender a los contagiados. Gracias, Piero, por tu llamada. Sí, gracias, Piero, por tu llamada. Un abrazo. Aún no hay acuerdo para atención de pacientes en clínicas pese a gran demanda de camas UCI para pacientes del COVID-19. A más de dos meses de la publicación del decreto legislativo 1466 para la implementación de intercambio prestacional en el marco de la emergencia por COVID-19, aún, no sé, es increíble. Claro, es como, como no, como no atienen urgencia ellos ya, pues, ¿no? Hasta que les pase a sus hijos, de repente. Tenemos que esperar a que les pase a algunos de sus hijos, a su viejita, ¿no? A su primo. Claro, porque a lo mejor a partir de eso me dirán, bueno, algo habrá que hacer. Porque, ¿no? Ahorita, ¿eh? Qué increíble. O hay algo que ocurre que nosotros no sabemos también, ¿no? ¿Qué maraña hay? ¿Cuál es tanta complicación? Pero lo que tenga que hacer, háganlo. Lo que tengan que hacer, háganlo, porque eso no puede ocurrir. Aún no se llega a un acuerdo acerca de los costos que este servicio demandará. Así lo admitió el ministro de Salud, Víctor Zamora, al manifestar que su portafolio continúa negociando las tarifas para que los establecimientos de salud particulares reciban a pacientes COVID-19 por encargo y financiamiento del Estado. Durante la epidemia nosotros aprobamos un decreto legislativo que nos permitiría el intercambio prestacional. Esperanzados en esta medida iniciamos las negociaciones con el sector privado, pero no pudimos llegar a un acuerdo sobre los costos de las atenciones. Zamora agregó que el sector público ha reforzado su respuesta de atención ante la crisis sanitaria y dijo esperar que el futuro sistema de salud pueda tener una mejor... No, el futuro, mientras tanto, se mueren, señor Ministro. Está muriendo la gente. Y el presente, claro, la gente que ahora lo necesita, ¿dónde está? Bueno, ahorita no podemos entenderlo. Estamos cagados. Pero en el futuro sí, ¿eh? Ah, ya. Claro. Pero mientras tanto, esperamos, ¿no?, que pueda tener una mejor y más fructífera relación con el sector privado. El futuro. No podemos juzgar al conjunto del sector privado por la participación de algunos de sus elementos. No es una negociación fácil, comprendemos la situación del sector privado, pero continuamos negociando las condiciones de esta relación. En comunicación con el diario Correo, Alejandro Langberg, presidente de la Asociación de Clínicas Particulares del Perú, parte del comando COVID-19, refirió que a la fecha el modelo de contrato para el intercambio prestacional no está conversado. Añadió que durante la gestión de Doris de Lituma al frente del CIS, del Seguro Integral de Salud, el gremio llegó a un acuerdo con la institución acerca del costo por día de las camas UCI. Sin embargo, relató que la comunicación se entrampó luego de que Lituma fuera reemplazada por Moisés Rosas el pasado 6 de junio. Nos dijeron que conversaríamos sobre la forma del contrato y acto seguido vino el cambio de jefatura del CIS. Salió publicado en el peruano lo del convenio que había sido conversado con nosotros, pero con cifras diferentes a las que habíamos hablado. Llamamos al nuevo jefe para reiniciar las conversaciones, le expusimos lo que había sucedido, nos dijo que lo revisaría y se acabaron las reuniones. Hemos llamado para continuar, pero ya no hay respuesta. Eso dice Alejandro Landberg, presidente de la Asociación de Clínicas del Perú. O sea, prácticamente dice que la nueva autoría del CIS le chupa un huevo. ¿No? Más o menos, o sea, ya está, ya está, ya está, ya está. Welcome to Perú. 6 y 1, ya volvemos aquí en Capital con Carlos Zúñiga, presidente de la Asociación de Defensa del Consumidor. elegir, y este tema de las clínicas que es, el tema, el tema no pasa por las clínicas, pasa por, ¿y el Estado qué? O sea, ¿qué? No, 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 no estamos diciendo sobre algo que uno puede optar, no es que uno elige, no es un capricho de la gente, ay, porque yo quiero ir a la clínica bonita. o sea, no, no, no se da abasto, hay una emergencia, ¿qué hace? ¿qué? ¿cómo? ¿se muere la gente? Sí, se muere, pues, 6 y 2. los peruanos camiseta. ¿Escuchas cada noche esos aplausos? Son también para ti, peruanos camiseta solidario, que sabes que nuestra ciudad, su ciudad te necesita y que pensar en los demás es el primer paso para estar unidos y vencer todas las adversidades. Nosotros somos los peruanos camiseta y estamos juntos, peruanos camiseta, unidos, nada puede vencernos. Se ponen la camiseta de esta campaña, Alicorp y Radio Capital. Mientras, mientras la gente se muere, porque no hay camas, no hay camas UCI, las camas que cuenta el presidente al mediodía están en sus fantasías, deben ser un dibujo que él las tiene en su papel, es lo que él le han contado. La verdad de la milanesa es que la gente no encuentra, no encuentra, no encuentra camas. La mayoría de la milanesa es que los números que el presidente suelta solamente se los cree él, más o menos. Es verdad, no nos amamos los estúpidos. Y la verdad de la milanesa es que esto nos ha sobrepasado. Obvio, sí, este tiempo de confinamiento ha podido contener, ha dado tiempo para que el Estado se arme de infraestructura, con lo que ha podido, desde donde han podido, desde donde les da, desde donde les da el profesionalismo, que no es mucho, ya nos dimos cuenta. la economía hecha puré, todo, todo hecha puré, todo desarticulado, el Ministerio de Economía por un lado, los otros ministerios por otro, cualquier cosa, cualquier, la empresa privada está así, queremos ayudar, queremos ayudar, y no, 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 no. Así está más o menos el escenario, ¿de acuerdo? Entonces ya, como esto es un rechanfle, este, aún no hay un acuerdo para la atención de pacientes en las clínicas. No, y mientras tanto, claro, si no tienes sitio en alguna clínica, en algún hospital, pues, no, y no tienes plata para la clínica, morirás en tu casa, pues, no más, ¿no? O en, y eso, o camino a la clínica, qué sé yo, o al hospital, y ese es el escenario, eso, eso, está ocurriendo. Carlos Zúñiga, presidente de la Asociación de Defensa al Consumidor, Elegir, está con nosotros, llámanos, 212-5353, es increíble, lo que tú decías, Carlos, que una persona ha estado dos meses hospitalizada por COVID-19, y su cuenta resulta ser 200 mil dólares, 700 mil soles. En nuestro país, sí, eso es, además, una cosa que es este, que vale la pena hacer énfasis, porque hay mucha gente que dice, no, ¿cómo van a intervenir que el Estado no debe? No, mira, en circunstancias normales, yo también, este, salgo, dame y cartelito, que ayude a la competencia. Pero esto es una situación de emergencia. Exactamente, es una situación excepcional. Esto es una emergencia, nuevamente, no es un tema optativo, la gente no dice, mejor me voy a la clínica tal, porque no me gusta, este, el hospital Santa Rosa. No, voy al hospital y no hay sitio, entonces me tengo que ir al otro lado, tengo que ir a mi familia, porque se está muriendo. Claro, lo justo lo que decimos, ¿no? O sea, cuando la alternativa es la muerte, entonces no hay alternativa. Qué país. Ahí, ahí, dime, 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 te escucho. Sí, no, quiero recordar que esta gente que justo está diciendo cómo vamos a intervenir en esta circunstancia excepcional, hay que recordar también que cuando tú te mandas a hacer una clínica, un centro de atención o cualquier cosa de estas, sabes perfectamente cuál es la ley a la cual está sujeto. Y esa ley tiene estos mecanismos ya incluidos, no los han inventado ayer. Cuando tú decidiste poner este negocio, sabías que en caso de emergencia se podían activar estos mecanismos. Ahora, lo único que falta es la voluntad de los políticos de activar esos mecanismos. Por algo existe la ley, no es por gusto. Entonces, no tenemos que andar pidiendo por favor, porque cuando la gente se está muriendo, no podemos estar pidiendo por favor. Y hay una ley. Hay una ley. La ley general de salud, la que regula la existencia de las clínicas. Esa es la que dice. Te la leo. No es que algo se ha ocurrido. A ver, ¿qué dice la ley? Mira, dice, en el principio 6, dice, es de interés público la provisión de servicios de salud, cualquiera sea la persona o institución que los provea. Es responsabilidad del Estado promover las condiciones que garanticen una adecuada cobertura de prestaciones de salud a la población en términos socialmente aceptables de seguridad, oportunidad y calidad. También dice, el financiamiento del Estado se orienta preferentemente a las acciones de salud pública y a subsidiar total o parcialmente la atención médica a las poblaciones de menores recursos que no gocen de la cobertura de otro régimen de prestaciones de salud público o privado. Después también dice, la autoridad de salud queda facultada a dictar las medidas de prevención y control para evitar la aparición y preparación de enfermedades transmitibles. Todas las personas naturales jurídicas dentro del territorio quedan obligadas al cumplimiento de dichas medidas bajo sanción. Y en la lucha contra las epidemias dice el artículo 82 la autoridad de salud queda facultada para disponer la utilización de todos los recursos médico-asistenciales de los sectores público y privado existentes en las zonas afectadas y en las colindantes que en este caso es todo el país. La ley lo que dice es durante emergencia el Estado tiene la prerrogativa de ir y agarrar todos los recursos de salud privados también. En un acto en una deferencia con el sistema se está negociando el pago la compensación por la utilización de estos servicios pero lo que la ley dice es que también podría no serlo entonces a ver si las empresas prestadoras de salud tienen esto en cuenta a la hora de sentarse a negociar para poder atender a las personas dando una tarifa esto que se llama este justiprecio una tarifa que es lo que cuesta atenderlas más digamos una ganancia y eso ya se deberá con el Estado posterior pero no pueden tener a la gente votada y muriéndose porque esas negociaciones están haciendo un freno que está impidiendo que se atienda a las personas correcto hay llamadas telefónicas hola Freddy ¿cómo estás? hola Carlitos estoy aquí esperándose para decirte 7 puntos valga la redundancia puntuales con este tema lo que dice tu colega es cierto yo he trabajado en el hospital de Baleati ¿por qué renuncié? la ley de emergencias como se dice típicamente en necesidad de pagar también de emergencias es para ayudar a todo aquel que necesite no teniendo los recursos para que sepas el hospital de Baleati recibe cada año un promedio de un millón a tres millones de dólares de una asociación suiza para justamente dar ese apoyo para aquellas personas indigentes o que no tengan los recursos necesarios para ser atendidos hace cuántos años siguen recibiendo y no le da la gana de atender a las personas que deben de ser atendidas y te digo ¿por qué? porque cuando yo trabajaba ahí en área de recursos pleno de tesorería me tocaba pasar en las noches a cobrar a los pacientes no asegurados que tenían una emergencia me pasó con un señor que lo había atropellado justamente a media cuadra del hospital un micro por hacerse la pelea como es clásico de nuestros medios acá de Lima y lo tiraban al suelo la hija la levanta lo lleva al hospital porque estaba a media cuadra y llega y desgraciadamente la tarifa de ese entonces era 50 soles para atender a una persona no asegurada la sobrina o la hija tenía solamente 48 soles en el bolsillo y lo digo al médico doctor le falta 2 soles si no cumple los 50 soles yo no lo atiendo tuve que sacar 2 soles de divorcio con la mejor intención para que esta persona sea atendida humanitariamente y habiendo un fondo de millones donados para precisamente esos casos así es no solamente eso después un asuntamiento humano en Terro San Cosme una señora quechua hablante parece que un camión de agua había subido y se le viene la pared encima la trae y por su misma condición no tenía los recursos económicos y ahora estaban en el helicóptero me acuerdo porque yo estaba ahí en la entrada principal y la llevé a sala de emergencias y lo primero le dijeron ah si no ha pagado ¿cómo la tenemos? entonces le digo hay una ley de emergencia todo el mundo me ha mirado diciendo cállate la boca ¿no? si no mantenieron el principio le dije tienen que atenderla y han nuevamente decían bueno si la tiene y se dedica a un hospital nacional ¿y quién va y quién va a cubrir lo de los hospitales y eso supuestamente ustedes también no tienen que cubrir y como digo por eso fue una demostración de renunciar a este hospital porque en vez de ver parte humana se ve todo lo contrario el siguiente caso es algo que me han dado a ustedes por whatsapp unas fotos que yo fui por el congreso a buscar eso que arregla los lentes y me encuentro que al frente de Colima en los seis cabellos había un grupo de seis personas y si te das cuenta desde esa zona al congreso estamos hablando de menos de 20 metros la policía pasaba serenamos pasaba y con ellos no era cinco metros más arriba un señor ya era un indigente tirado al suelo y supuestamente dos días anteriores el alcalde de Lima había abierto los gachos para toda esta clase de gente indigente ¿dónde estaban? es más ahorita hace dos días acaba falleciera un sobrino mío que hay que corresponde en el hospital obrero pero por estar en el hospital y no hay cama lo han tenido que internar en María Auxiliadora que lamentablemente les mandaban por unas medicaciones que cuestan un mineral y haciendo la voz que el nombre de la farmacia o laboratorio está en ATE me he cansado de llamarlos en la mañana en la tarde en la noche 50 mensajes para ver si puedo comprar el producto para mi sobrino saludar el día hasta el día de hoy niños me han contestado y lamentablemente ayer domingo falleció y tengo muchas cosas para contar pero tengo un acuerdo de los no sé si estás hablando en altavoz o no sé si estás hablando en altavoz desactiva el altavoz por favor o con un audífono no sé pero se acopla hay un sonido ahí hay un beca de los hospitales del Perú tengo un chico ahorita que está en el hospital Loaiza que lo han metido logró meter porque él tiene un problema en la columna mira tiene un digamos como un tumor de niño y hay que operarlo este chico tiene seguro de salud ha ido al hospital de salud y lo han votado porque no te podemos atender porque estamos con el COVID lo han metido al hospital Loaiza y ahora nos dicen que la operación para ensaladarle o sea para extirparle ese tumor de la columna más o menos nos cuesta como 15 mil soles de donde sacamos si estamos hace más de 100 días sin trabajo o sea y para cerrar el ciclo los hospitales y el estado realmente no tienen la capacidad porque nunca ha cumplido con el salud en pagar sus deudas y eso me pasó a mí cuando yo trabajaba en el año 89, 90 en la municipalidad de Jesús María y yo no me podía hacer atender en el hospital no se rebalde a ti porque no le había pagado al estado las prestaciones nuestras entonces las empresas digamos las clínicas saben que el estado es mal pagador y para cerrar el ciclo viernes estuvo desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde para que le digan señor usted te figura en la planilla entonces eso engaña muchacho lamentablemente y tengo 50 mil cosas más para contarte por si acaso para que no te vayan a decir que alguien te haya llamado amigo tuyo que en contra del estado te digo mi nombre si ya pido para que cualquier cosa acá está mi pechito para darle en su cara mi nombre es Freddy Ramiro Martín y Sarnote y Ormanzabal yo he trabajado desde la vida aquí por eso te digo con todo respeto lo que ha pasado un abrazo Freddy gracias por tu porque te has contado por tu testimonio gracias que indignación pequeña muestra o sea mira he contado unas cuantas anécdotas que nos pintan de cuán portero cómo está funcionando el sistema de salud antes de la pandemia el sistema de salud nunca ha funcionado siempre ha sido una basura el sistema de salud es una basura en el Perú hace rato hace año año tras año gobierno tras gobierno no les da la gana es como la educación en el Perú es una basura eso es real la novedad no hay no hay novedad no es que a partir de la pandemia siempre sea una basura o sea no si no les da la gana y no les da la gana de hacer algo no quieren 30 años de crecimiento económico todo ha sido un bluff porque de fondo y esto lo que está haciendo está está más bien está echando luces sobre un sistema que todo el mundo sabía que no funciona pero nadie ha movido un dedo ahora está en primera plana y estamos viendo cómo siguen sin mover un dedo cómo están en rondas en mesas en negociaciones cuando la gente se está muriendo así de sencillo hola buenas tardes seis de la tarde con 19 minutos aló hola aló quién es este yoni buenas tardes hola bienvenido a capital bueno te habla guillermo qué tal guillermo mira mira estás hablando el tema del tema de salud y la clínica que está en un abuso total te doy varios varios puntos que serían importantes hay un millón de empleados públicos del estado que tienen seguro médico privado con estas clínicas el 2.25 del 9% que se paga por salud va a las clínicas ahí nomás te digo cómo es el gran negocio que tienen las clínicas con el estado si el estado le quitara ese millón de personas de empleados públicos que se ven en las clínicas y le quitan el 2.25 de ex salud que tiene que dar todos los meses a las clínicas y la ex salud asume la segunda capa imagínate la segunda capa cuando se enferma una persona con todas esas condiciones yo voy a negociar y pues saco las mejores condiciones a favor del estado y del pueblo que van que lo están este este dejándole el jugo con todas las cosas que le cobran ok gracias por ese dato y ese comentario el asunto es que no puede seguir ocurriendo esto es increíble es obsceno no sé qué palabra usar la verdad esta no es una situación lo que le accede esto no es algo que uno puede elegir no estamos hablando de algo que uno diga ya voy a optativo no simplemente estamos en medio de una emergencia grave grave y el estado no no puede hacer nada o sea no hace nada lo poco que hace no funciona se demora todo mal todo muy mal la verdad y las cosas que tenemos las herramientas que tenemos a disposición para intentar resolver el problema están ahí ahí esperando a que alguien se anime a usarla hoy es más importante que nunca ahí están esperándonos bueno Carlos muchas gracias por esta comunicación aquí en el programa un abrazo fuerte y quienes tengan alguna alguna queja y necesiten alguna asesoría en materia de defensa del consumidor escriban a elegir Perú en cualquier red social correcto gracias correcto un abrazo un abrazo para tirarme oye más bien la luz le está reventando a Carlos Zúñiga no hay que dejarle una luz ahí encima un foco de 500 watts un reflector se ha puesto ponle una gelatina una gelatina un filtro un filtro claro como no escucho a Carlos no lo escucho hablo en el canal ¿cómo? no no que lo que pasa es que no hay producción para poner mejores equipos yo tengo acá pues un foco como una tabana un foco tampoco tampoco o ponle póngale un póngale un póngale un mira tu vecina al fondo ahí en la calle tiene mejor luz que tú la de esa casa la de esa casa amarilla tiene luz más bonita que tú no chico también le voy a pedir que me aprecie ¿por qué me mueves el switcher ahí? oye tienes una latita de leche ahí full pantalla al invitado por favor a ver las cosas que tienes en tu oye está haciendo cherry encubierto ah urbano está haciendo cherry encubierto con razón y mira ese libro que tiene ahí en el librero hoy tiene una revista tiene su revista porno el rey de los campos ah no que feo loco te voy a contar que está detrás de esta lata cuando lanzamos elegir sacamos un montón de materiales informativos etcétera y de pronto apareció este caso de la leche que no era leche y entonces tu medalla tu primera medalla exacto oye y ahí aparte de eso me compre una lata y la llevaba por todas las entrevistas mostrándola muy bien sigue enseñándola oye y que y al costado tienes una iglesia y al costado que tienes un cohete esto de acá lo que pasa es que a mi me gusta una serie que se llama Doctor Who a ver y entonces tengo un desarmador sonico está tremendo huevo un gran grandazo y con la perro tiene que jugar y más abajo tienes al señor papa tiene al señor papa con su juguete pero está bien es un tipo que juega que tiene juguete enséñame al señor papa a ver quiero ver al señor papa tiene al señor papa ahí nuestro invitado en su casa en su librero ahí está que maestro nunca hay que perder el lado divertido infantil son igualitos exactamente el lado lúdico que lindo un abrazo Carlos que te vaya bien otro para ti hasta la próxima 6 y 24 en capital bueno tenemos al siguiente invitado Janet Arias es directora de circulación vial del ministerio de transportes y comunicaciones y nos va a hablar sobre las citas virtuales para sacar el brevete cualquier consulta este es el momento 212-5353 Janet buenas tardes bienvenida capital ¿cómo estás? ¿qué tal? buenas tardes cuéntanos por favor cómo gestionamos la cita virtual qué pasos a seguir la cita virtual para sacar brevete ¿no? o renovarlo en fin bueno desde el 15 de junio el ministerio de transporte ya implementó yo inicio yo inicio a la entrega de las licencias de conducir en Lima Metropolitana ok ya nuestros centros de misión que se encuentran tanto en Lince como en Orrego están atendiendo a todos los ciudadanos que tengan pendiente un trámite de misión o quieran sacar un duplicado de su licencia correcto ¿y qué pasos a seguir para sacar una cita virtual? ¿hay algunos? sí efectivamente primero tienen que entrar a la plataforma que es citas.mtc.gov.pe seleccionan el local el INSE o Orrego donde van a hacer el trámite luego ingresan su DNI tienen que también ingresar su pago y seleccionan cuál es el trámite que van a hacer duplicado revaliación nuevo pero previamente ya tienen que haber cumplido con los requisitos que es sacarse el examen médico ya haber pasado la evaluación de reglas o de conducción y una vez que el sistema verifica que ha cumplido con los requisitos y verifica que no tiene en muy caso papeletas pendientes procede a realizar el trámite y le da la opción para generar una cita claro las citas claro las estamos otorgando de lunes a viernes de 8 de la mañana a 2 de la tarde hay que hacer el pago siempre al Banco de la Nación si no me equivoco de 24 soles 90 ¿verdad? correcto es por el derecho de emisión de la licencia de conducir perfecto bueno no es tan no es tan ya hay cartoncitos todo bien no es que ya está la miquita todo sí efectivamente pero bueno normalmente el trámite lo pueden hacer si es que hay cut en el mismo día o un día anterior y ya nosotros con la relación de los que han sacado la licencia ya lo tenemos listo todo bien esto en el los marcianos están entrando esto es en el universo virtual y en el presencialmente están atendiendo también o no en los centros de emisión de licencias sí pero todo con previa cita o sea esta plataforma sirve también para generar la cita la persona se acerca a recoger la licencia correcto ok no es que voy y ahí hago el trámite no todo pasa por la plataforma virtual correcto sí porque tenemos un aforo determinado en el local del INSE que es un poco más pequeño tenemos un aforo de 14 personas cada media hora claro y en el local de Orrego tenemos un aforo de 52 personas cada hora correcto ahora en mayo el ministerio de transportes y comunicaciones ha ampliado hasta el 31 de julio el plazo de vigencia de las licencias de conducir vencidas ¿verdad? sí son las licencias que hayan vencido desde el 1 de enero hasta 15 días posteriores al levantamiento del estado de emergencia correcto bueno hay alguna llamada tenemos alguna consulta algún oyente ¿no? ha sido súper práctico este bloque en realidad Janet no sé si deseas comunicar algo más bueno los que deseen también alguna consulta porque solamente estamos atendiendo en ambos locales entrega de licencias antes de la cuarentena también se atendía consultas y trámites pendientes ahora todo es por día telefónica al call center el 615-7900 pueden realizar las consultas sobre sus trámites sobre los requisitos que necesitan para poder sacar la licencia el estado si es que pidieran papeletas las papeletas son competencias de las comunidades provinciales pero nosotros también informamos si es que tienen papeletas registradas y en qué municipalidad es la que ha registrado la papeleta damos ese tipo de información entonces cualquier consulta sobre algún trámite y requisito la pueden hacer al 615-7900 615-7900 y si me a ver hagamos el repaso se me venció el brevete entonces me meto a esta plataforma virtual que es ¿dónde? la plataforma citas.mtc.gov.pe citas.mtc o sea el Ministerio de Transporte y Comunicaciones mtc.gov.pe pero si en el caso que se venció el brevete primero el requisito básico es una evaluación médica ah si se venció claro esas evaluaciones médicas que son cuentas o chino pero este se realizan en los centros médicos todos sabemos que los sitios del examen médico cualquier mamarracho pero bueno en líneas generales no todos voy a decir no todos para no ir preso este claro hasta tú te ríes este claro obvio pero bueno hacemos todo el show del examen médico ¿no? y de ahí pero de ahí tengo que dar nuevamente un examen virtual un escrito ¿no? dependiendo para la categoría particular los que manejan vehículo particular que es la categoría A1 solamente es el examen médico ahí está no hay nuevamente examen de reglas nada de eso no eso solamente es para las categorías profesionales con razón hay tanto salvaje en la calle por mi madre habría que tomar examen de nuevo a todos pero bueno te agradezco mucho Yanet muchísimas gracias por esta comunicación por estos informes voy a repetir el número telefónico que creo que es importante 615-7900 para cualquier consulta muchas gracias Yanet bien Carlos un gusto encantado Yanet Arias directora de circulación vial del ministerio de transportes y comunicaciones comentándonos o explicándonos perdón cómo es el manejo de las citas virtuales para sacar el brevete tú tienes que aprender a manejar a manejar controles tu vida aprende a manejar tu vida son las 6 y media en capital ya volvemos fue detenido por presunto tráfico de drogas y tenencia de municiones ahí está tu amigo Ronaldo José Lee Galvez hijo del alcalde José Lee Bravo permanece desde el sábado en el calabozo de la Depín Cribaña Pueblo Libre confirmaron fuentes del comercio el ciudadano Ronaldo José Lee Galvez hijo del alcalde de Breña José Lee Bravo fue detenido en el mencionado distrito el fin de semana por los presuntos delitos de drogas ilícito de drogas y tenencia sin autorización de municiones para arma de fuego fuentes a este diario confirmaron que Lee Galvez de 20 años fue llevado a la sede de la Depín Cribaña Pueblo Libre en cuyo calabozo permanece hasta ahora según el parte policial al que el diario tuvo acceso Lee Galvez fue detenido el sábado al mediodía junto a otra persona identificada como Henry Ortiz Mendoza ellos indica el documento fueron intervenidos por los agentes cuando caminaban por las intersecciones de la avenida Centenario con Juan Fernandini y se negaron a entregar sus documentos de identidad ambos fueron llevados a la sede de la de PINCRI ubicada en la cuadra 19 de la avenida Varela en una unidad policial cuando bajaron de esta los efectivos hallaron tirado en el asiento posterior un paquete de plástico transparente conteniendo hierba seca compatible con cannabis sativa marihuana Lee Galvez y Ortiz Mendoza negaron ser los dueños del envoltorio por otro lado se negaron a revelar sus domicilios pese a la insistencia de la autoridad sin embargo a Ortiz se le encontró una llave que corresponde a una habitación del hotel Urubamba ubicado en la cuadra 18 de la avenida Varela a pocos metros de la de PINCRI una vez en el hotel la encargada informó que en la habitación estaba registrado Henry Ortiz Mendoza en el cuarto se encontraron bolsas plásticas conteniendo más de 70 municiones de revólver y retrocarga así como una bolsa que contenía un producto que sería pasta básica de cocaína los vecinos denunciaron que en el hotel Urubamba se registraban constantes peleas y que los fines de semana se realizaban fiestas hasta la madrugada pese al estado de emergencia 6 de la tarde con 37 minutos estamos Carlita estamos en línea en estos momentos con el doctor José Valdeón porque vamos a hablar cuando la relación de pareja se deteriora se enferma termina correcto de eso vamos a hablar sobre todo eso está ocurriendo en la cuarentena también Carlos seguro seguro José Valdeón psicoterapeuta en el programa José ¿cómo estás? Buenas noches Carlos un gusto saludarte y estamos bien acá para tratar este tema tan pertinente de eso ¿en qué momento? más allá de la cuarentena porque claro no es la cuarentena la que mal destruyó los vínculos es el vínculo ya venía reventado ya nos daba más y la cuarentena fue la recontra cereza en el pastel entonces la pregunta que yo me hago es ¿en qué momento? así como Vargas ¿en qué momento se jodió el Perú? ¿en qué momento se revientan las relaciones? ¿en qué momento se jode una relación? ¿cómo se comienza a joder una relación? ok Carlos es interesante la pregunta y es interesante el tema porque es algo que viven muchas parejas ¿no? yo cito un artículo al respecto donde hago uso la metáfora del cáncer que así como el cuerpo humano en un determinado momento puede enfermar hasta llegar a la fase final terminal de un cáncer así también la relación de pareja se puede ir enfermando de a pocos y así como en la enfermedad del cáncer hay cuatro fases se empieza desde la fase cero y se llega al cáncer terminal y en la fase cuatro más o menos así también podemos explicar que las parejas viven determinadas fases que cuando no las intervienen a tiempo no se corrigen no se tratan a tiempo pues la relación va a enfermar y todo empieza con la primera fase que son lo que se llama la rutina Carlos tú sabes que la pareja toda pareja empieza lleno de rituales vamos al cine vamos al parque vamos a comprar juntos y todo el tiempo queremos estar juntos y hacer cosas juntos estamos llenos de rituales pero cuando empieza el matrimonio empiezan las rutinas entonces las rutinas se reemplazan los rituales por las responsabilidades es decir ahora estoy más interesado y más preocupado pues en mi trabajo en la economía en la casa en pagar el departamento en pagar el carro la esposa tal vez también algo por ahí y entonces ya la relación como tal pasa a un segundo plano para volverse más importante las responsabilidades que es lo que nos lleva a las rutinas entonces hasta ahí podemos hablar de una fase cero usando la metáfora del cáncer en que es asintomática o sea ahí no hay problemas casi y nadie se da cuenta que de alguna manera por ahí puede estar empezando el germen de una futura relación que va a enfermar correcto entonces viene la otra fase que se llama la fase de los conflictos ya es la fase donde desde la perspectiva médica es la fase del cáncer donde está localizado o sea ya hay conflictos exactamente ya hay conflictos por un tema de dinero por un tema de crianza de hijos por un tema de sexo de comunicación ya hay algo que los lleva a los conflictos pero no son cualquier conflicto son conflictos en que no se puede manejar porque conflictos van a haber todo el tiempo y toda la vida en todas las relaciones humanas a nivel de pareja cuando esos conflictos se vuelven inmanejables es ahí donde la enfermedad la relación se va a ir desgastando más se va a ir deteriorando más entonces eso va a llevar a una tercera fase que tiene que ver con las agresiones ya la tercera fase son agresiones en las cuales ya empiezan a herirse a ofenderse a atacarse y es la fase en la cual siguiendo con la metáfora de la enfermedad del cáncer es cuando ya se extiende entonces ya hay agresiones por otros motivos no necesariamente por ese primero o segundo que apareció al principio entonces ya se va extendiendo y empiezan a pelear casi por todo eso también si es que no no se trata a tiempo no se maneja a tiempo entonces van a llegar a la cuarta fase en el cáncer la cuarta fase es la metástasis en que ya se pierde el control y pues la multiplicación de las células cancerígenas pueden arrasar con todo el cuerpo y llevar a llegar al cáncer terminal y llevar hasta la muerte también a una persona entonces la pareja la fase cuatro la fase terminal está relacionado con el resentimiento es cuando la pareja tanto conflicto que no han podido manejar tantas agresiones que se han ido hiriendo ya tienen ahora resentimientos entonces son resentimientos que los lleva a agredirse mutuamente en la que ya no pelean por motivos definidos sino que ya aparecen pretextos para pelear entonces ya no ya no se pelea porque él deja la ropa tirada en el suelo sino que ese es el pretexto para encender la chispa de la rabia de la cólera que yo tengo por su destrecio por sus ataques por sus agresiones y entonces empiezan ya a una agresión que puede ir escalando paulatinamente y en casos extremos puede llevar no sé si recuerdas nuestros oyentes la guerra de los roses en que literalmente se mataron con tanta agresión llámenos 212-5353 disculpame que te corte pero no quería dejar de pasar esto 212-5353 entonces estos cuatro puntos nos decía José sí efectivamente entonces les mencionaba la experiencia en la película de la guerra de los roses donde pues literalmente es una pareja que empezó en el cielo porque se amaban lleno de rituales todo muy bonito y terminaron literalmente matándose ahora hay parejas en la vida real que no se matan físicamente de manera literal pero psicológicamente se van asesinando de a poco y terminan muy desgastados y terminan también pues dañados psíquicamente y hasta físicamente también entonces yo soy de la idea y lo menciono también que pues así como nosotros nuestro cuerpo necesita cada cierto tiempo chequeos médicos así como cuando tenemos un auto y tenemos que cada cierto kilometraje llevarlo al mantenimiento pues la pareja también necesita chequeos psicológicos necesita que se revise cómo está la convivencia cómo está la comunicación cómo están los vínculos ¿no? entonces cuando no se hacen ese tipo de chequeos es que se va acumulando y la experiencia clínica demuestra Carlos que es importante que las parejas buscan ayuda cuando ya los problemas han avanzado casi a los siete años en que los problemas se han profundizado se han deteriorado y muchas veces quedan pocas esperanzas donde yo soy siempre la idea que siempre hay esperanza así como los cánceres terminales también siempre hay la posibilidad de recuperarse entonces también las parejas en un sentido desahuciadas pueden recuperarse ahora tú hablas que el inicio de todo esto es cuando se pierden los rituales cuando se cae en la rutina los rituales ¿qué vendrían a hacer? por ejemplo no sé nos vamos todos los jueves al cine por decirte una vez a la semana nos la pegamos nos emborrachamos el domingo no nos levantamos de la cama y hacemos el amor todo el día claro digamos no sé la serie Netflix que vamos a ver todas las o sea buscar cosas en común almorzamos todos los días hacemos lo indecible para encontrarnos a la hora del almuerzo cosas así exacto exacto sí y el ritual tiene dos características Carlos es un ritual que tiene que ver con con el el comunicarse el conectarse el contactarse la pareja esa es una característica y lo otro es que sea exclusivamente dos claro no tiene que ser con los hijos no es comunitario es de a dos no es comunitario claro ahora convingamos que los rituales se llevan a cabo cuando la pareja no tiene mayor más obligaciones los hijos destrozan los rituales o sea no los hijos como nos gestionamos nosotros indudablemente pero a ver es bien difícil continuar con un ritual cuando estás dando el lactar pues este 24-7 por decir algo claro pero no imposible Carlos no imposible o sea el llamado es a estar sumamente atentos sí pues a cuidar la relación es que es un trabajo un vínculo es un trabajo obviamente o sea por supuesto por supuesto claro lo que hacemos es que trasladamos la atención que le tenemos a la pareja la trasladamos a los hijos correcto claro y claro y ahí porque uno sí o sí o sea dice ay Dios tres de la mañana hay que darle la madera al bebé a la mía pero te vas a parar así te estés arañando bramando así hayas llegado borracho a tu casa como sea a darle la madera al bebé de la misma forma deberíamos asumir o tratar los rituales o sea así nos cuesta en un trabajo sobrehumano hacerlos porque si no vamos a caer en ese hoyo en ese agujero negro llamado rutina por supuesto Carlos incluso mira hay una sí bueno disculpa hay una autora una terapeuta no recuerdo el nombre ahorita pero ella decía que el primer hijo que hay que cuidar en la vida de pareja el primer hijo que hay que cuidar y que de ese hijo dependen la salud mental y psicológica de los demás hijos que es el hijo de la relación claro el primer hijo es la pareja obvio es la pareja exactamente de ahí ellos dos felices olvídate exactamente yo tengo aquí pocas parejas funcionan si no son capaces de confiar en el otro para contarle a cualquier cosa eso es fundamental uno si ya no tienes sexo con tu pareja dos si la intimidad ha desaparecido tres te cuesta contar las cosas eso es bien interesante ¿no? cuatro siempre llamas tú también cinco ves más a tus amigos que a tu pareja seis la diversión cuando ya no hay código de diversión cuando no hay esta cosa común esta picarría común el código el código de pareja este cuando ahí te das cuenta que ya algo está muriendo las peleas son continuas y nadie quiere dar su brazo a torcer ¿no? o sea no hay una solución es como ya la pelea la miércoles no se hacen planes de futuro tu familia y amigos se dan cuenta que algo va mal y tu pareja siempre tiene trabajo mira si con que te saques dos de estas ya dateme en el hoyo no más exacto sí claro sucede las parejas Carlos de que sin darse cuenta si te das cuenta que cuando inician una relación dos personas y forman una pareja hay mucha conexión emocional seguro pero paulatinamente se va produciendo la desconexión emocional y uno de los primeros elementos que lleva eso es justamente la rutina es durante la rutina donde se desconecta pero la rutina no podemos hacer de la conexión una rutina más bien o sea no porque si la rutina es hacer siempre lo mismo pero siempre lo mismo si siempre lo mismo significa estar conectados no romper nuestros horarios de estar juntos no romper el hábito de tener una serie juntos no romper el hábito de vámonos a caminar de tomarnos un trago de lo que sea entonces esa es una rutina sana en todo caso ¿no? si pero nosotros le llamamos si tienes razón en lo que dices Carlos pero nosotros le llamamos rituales ¿por qué? ¿y qué es la diferencia? en que los rituales están asociados a una responsabilidad lo tengo que hacer sí o sí en cambio los rituales las rutinas lo tengo que hacer sí o sí en cambio los rituales se espera ¿no? se espera que sea algo más espontáneo más relajado más entretenido un espacio de comunión de diversión que también puede ser ¿no? en ese sentido le llamamos ritual el vínculo creo yo el vínculo se sostiene cuando no das nada por sentado o sea cuando mientras menos fijo te creas más vas a invertir en el vínculo cuando más cuando tú crees que ya eso es ya pilla ya este ya mi plata en el banco no pasa nada no ahí yo creo que ahí se pudre todo más bien cuando te sientes cuando sientes que todo necesitas siempre conquistar a la persona y conquistar a la persona o sea uno yo te digo yo tengo así con yo me he dado cuenta uno de los indicadores cuando ¿sabes cuándo se va al diablo urbano el matrimonio? cuando comienzas a usar tus calzoncillos getoneados caramba hombre ya se pone calzón mochita ahí se pudrió todo ya ahí te das pero es verdad pero es verdad ahí ahí dice algo acá pero claro cuando hay ahí este desinterés podría ser podría ser digo yo ¿tú qué opinas José? tú por supuesto ¿no? cuando hablamos de cuidar la relación que es el primer hijo que hay que cuidar es una especie de ser pues eternos enamorados claro eso porque lo lo que pasa es que a veces uno cuando ya conquistó sobre todo en la parte del hombre ¿no? ya conquistó dijo ya ya lo tengo ya no tengo más que conquistar ya no tengo más que cultivar ya estoy en esta relación y eso es lo que hace justamente que la relación enferme entonces es una conquista permanente es un cultivar hay que regar como un jardín como una planta que se cultiva el amor la relación y hay que cuidarla hay que mantenerla hay que cultivarla y en ese sentido pues vamos a mantenerla en salud la relación de lo contrario pues se va a enfermar se va a decaer y se va a producir esa desconexión y se puede llevar hasta primero está la desconexión después está la decepción con la pareja después está la otra etapa de la insatisfacción ya me siento insatisfecho en esta relación y finalmente ya siento una irritación o sea ya no lo soporto mi pareja ¿te das cuenta cómo va pasando? desde la emoción desde el enamoramiento va pasando por todas las etapas y pues llegamos al cáncer terminal de la conyugalidad podemos decir tenemos una hay varias llamadas telefónicas en realidad pero creo que vamos a poder atender un par porque ya estamos sobre la hora hola Liliana ¿cómo estás? muy bien ¿qué tal? ¿cómo estás? bien bienvenida ¿cuál es tu comentario o tu consulta? bueno justo escuchándolo al doctor yo soy una persona de la tercera edad y yo que tengo cáncer tengo decapa 3 y sufro de también mi fibromialgia mi vida vivo sola pero yo estoy separada hace muchos años ahora me está acompañando el papá y mis hijos correcto porque mis hijos no están acá y yo estoy sola pero tengo demasiados problemas no somos o sea hay mucho mucho yo estoy muy alterada ¿no? con mis enfermedades estoy con una depresión y una ansiedad muy fuerte porque no sé qué está pasando en mi cuerpo porque mi niño no me atiende la enfermedad estás complicada con la enfermedad claro exacto con mis dolores todo y el padre de tus hijos con quien ya no estabas vinculada te estaba acompañando por un tema de responsabilidad contigo obviamente pero también para sostener a los chicos ¿correcto? no sostener a los chicos no porque mis hijos ya son grandes y viven fuera y él no tiene trabajo no tiene trabajo y yo ya no puedo trabajar en este momento entonces tenemos muchos problemas muchísimos problemas y yo sé que realmente no sé qué hacer porque yo estoy con una depresión tremenda ¿no? y yo sé que a veces me exalto demasiado y lo insulto peleamos discutimos no me hace bien la salud a mí ni a él tampoco pero no sé cómo resolver si te has alejado el teléfono pero no te escucho bien te escucho no, no, no no me ha alejado no me ha alejado de repente la comunicación puede ser pero yo nunca nos hemos negociado pero si nos hemos separado yo viví sola en muchos años y ahora por mi enfermedad y porque estoy sola él está viviendo acá conmigo y me ayuda en las compras y las cosas porque yo no salgo a la calle porque estoy muy mal correcto pero a la vez peleamos mucho tenemos muchas diferencias ¿no? claro no sé qué hacer claro bueno convengamos que ustedes no tienen vida de pareja hace tiempo ¿correcto? ya han estado separados ya han estado separados y tu esposo y tu expareja en ese caso en este momento ha tomado la decisión de acompañarte a ti en este trance de la enfermedad y aún así aún así digamos están rememorando tiempos pasados peleando nuevamente más o menos eso es lo que me está diciendo y tu consulta o tu pregunta para nuestro invitado para el especialista sería ¿cómo pueden manejar esas? ¿y por qué pelean? ¿por qué? porque si no son pareja y él te está acompañando y no hay ¿me entiendes? ¿por qué están peleando? ¿por qué? porque yo yo tengo mil costumbres yo tengo mil costumbres yo soy una persona súper activa a pesar de estar enferma soy súper activa y él no es activo no tiene trabajo entonces yo ahorita no puedo cubrir gastos yo vivo en un sitio ah correcto o sea te está acompañando pero en realidad también se está haciendo un bien a él que es claro tú lo que sientes claro ah ya no era tan amoroso el tema no era tan amor a la humanidad tú ya me entendiste ya me comprendiste sí entiendes ah bueno te demoraste mucho en explicar este claro bueno pero tú sientes que eso a ver pero me siento atorada a ver José ¿cómo le podemos dar la mano a este oyente con algunos tips? ok a ver ella ha mencionado tenemos muchos problemas y peleamos muchos y como tú le decías ellos ya no mantienen una relación digamos de esposos ya parece que están ahí porque bueno las circunstancias han dado podemos yo le preguntaría a Liliana que se examinara a ella misma y tal vez a su esposo también en cuanto de repente cuánto resentimiento tienen uno por el otro cuánta irritación hay el uno por el otro cuánto se han agredido anteriormente yo diría puede ser que las peleas que tengan no son porque por las costumbres que tienen sino ese es el pretexto que los lleva a pelearse por la rabia interna que ya tienen uno al otro generalmente muchas parejas cuando se separan terminan dañadas y terminan con rabias terminan con colmo no todas muchas terminan entonces yo lo primero que le diría a ella es que haga un descarte si hay resentimiento o no es como un descarte enérico si hay resentimiento si hay rencor en ella y de paso es muy importante que ella no guarde emociones negativas ni pensamientos negativos porque ella tiene un cáncer y es un fase 3 y mucho de ese cáncer y esa enfermedad física muchas veces está asociado directamente con el estado anímico y con el estado mental de la persona entonces es importante que Liliana busque una ayuda profesional tal vez para resolver esta situación estos conflictos y lo otro es que si lo pueden manejar como compañeros ahora que viven juntos aprenderse a perdonar el perdón es como la mejor quimioterapia que puede haber en una relación de pareja John Gottman que es uno de los terapeutas top mundial él señala que la única diferencia entre las parejas saludables y las parejas disfuncionales es que las parejas saludables se saben perdonar pelean igualito que las parejas insanas tienen desacuerdos igualito que las insanas tienen sus conflictos grandes conflictos igualitos que las insanas en muchos se parecen en lo único que se diferencian es que han aprendido a ser de un patrón de vida de una costumbre de un ritual en su vida de pareja aprender a pedirse perdón o sea la diferencia lo que diferencia una pareja insana una pareja tóxica un vínculo tóxico de una pareja saludable es simplemente la resolución del conflicto saber manejar el conflicto o sea la diferencia no es que acá no hay problemas porque más bien si en una pareja no hay problemas que me la presenten porque deben ser marcianos o sea los problemas son parte del día a día en la vida en los vínculos en las formas las diferencias y el tema está en cómo yo resuelvo esto o cómo nosotros y resolverlo es con el perdón Carlos es hasta en ver a perdón tú sabes que en la vida de pareja el más grande enemigo que tiene la vida de pareja yo siempre digo que medio en broma y medio en serio no son los suegros el gran enemigo de la pareja es el ego es el orgullo y el orgullo es lo que muchas veces limita a no pedir perdón a que el otro tome la iniciativa a que el otro primero sea el que el que dé el primer paso y eso daña el orgullo el orgullo es el gran enemigo de la relación conyugal y de las relaciones humanas en general y el perdón es lo que permite que la pareja se reconcilie se restablezca y se sane la terapia del perdón es clave en la vida relacional necesitamos tener claro que la pareja se va a equivocar la persona con la que estés así sea el hombre más bueno a tierra o la mujer más buena en la tierra se va a equivocar te va a defraudar va a ocurrir parte de ahora hay niveles obviamente se va a equivocar va a sacar los pies del plato no pues no pero va a ser algo con lo que no estés de acuerdo va a ser algo que tú consideres que te hiera un poco seguro y está y el perdón consiste en eso y llegas lo dialogas ambos se encuentran en el equilibrio y no te quedas con eso guardado lo limpias ahí y ya está claro yo le diría Carlos con tu permiso a Liliana de que hasta qué punto si ella genuinamente logra perdonar a quien fue su esposo y tal vez a su padre a otras personas cuánto puede sanarse de ese cáncer que tiene ahí el perdón es restaurador yo le invito a ella y a los amigos que nos están oyendo que puedan ver una serie un documental que está en Netflix que se llama Gial se escribe Gial es sanar en inglés Gial es un documental de cómo las personas pueden sanarse cambiando sus creencias perdonando y sanando vínculos con las personas H E A L sí al sanar en inglés muy bien bueno es un documental extraordinario que les puede ayudar a las personas José Luis muchísimas gracias por esta comunicación siempre me cambias el nombre ah perdón José 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 nomás pues José seca no sé por qué te meto el Luis bueno nice to meet you thank you for this ese documental al que hace referencia a nuestro invitado José Baldión es fundamental pon pantalla partida por favor que sigue el invitado al aire es fundamental el documental que hace referencia a José Baldión psicoterapeuta H E A L está en Netflix véanlo es nos ha tirado un datazo José Baldión José gracias un abrazo fuerte y tú tú además estas charlas las das en vivo en el Facebook ¿verdad? en el Facebook Live damos todos los martes a las 7 de la noche y mañana tenemos un tema súper interesante para los padres se llama la disciplina constructiva cómo corregir a nuestros hijos sin dañarlos psicológicamente ese es el tema de mañana pueden entrar a mi face José Bandeón psicoterapeuta familiar ahí me buscan ahí y están ahí para lo pueden ver de manera libre perfecto la charla de mañana a las 7 de la noche le voy a decir a mi mamá que vea porque mi mamá para ella disciplina constructiva era con antillana con zapatazo era un abrazo José gracias chao amigos se acabó el programa el día de hoy Carla muchísimas gracias Carla muchas gracias Carla en la producción Urbano en los controles y Johnny y Johnny no sé ¿en qué en 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 qué Carlita muchísimas gracias por todo gracias gracias chao hasta mañana hasta mañana hasta mañana chau 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 chau